¡Somos Bonita Radio! Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro, aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, reclamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzano. Ya comienza De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa De Letras a través de Bonita Radio. Estoy aquí en muy grata compañía. Saludo a Marcel, nuestro director de programación. Saludos a Rosa María, que está allá en la parte oscura de la cabina, haciendo función de fotógrafa. Saludo a mi compañero, confitrión, el escritor José Murati. Buenas a usted. Buenas noches, Rubis Marilia. Es que a mí me encanta el Marilia, porque todas esas R's, Rubis Marilia Camacho. Es un placer estar nuevamente contigo. Y sobre todo esta noche, donde nos acompaña este ser extraordinario que se llama Dalia Stella González, que es un ángel que nos ha caído en nuestra trayectoria literaria y personal. Gracias, gracias. Saludos a Dalia. Yo estoy más que complacida de poder estar en la edición de Bonita Radio, junto particularmente a mi amiga y hermana Rubis Marilia, y mi amigo y mi hermano aquí, José Murati. De verdad que sí. Nos hermana muchas cosas. Nos hermana una patria grande. Nos hermana el amor por las letras, el amor por la vida. Y este era un encuentro que habíamos estado trabajando, organizando, y por diversas razones José no se lo graba. Pero qué bueno que hoy está en De Letras una escritora puertorriqueña que logra alzarse con su primera novela, con una crítica maravillosa, con el reconocimiento de la comunidad literaria. ¿No te parece extraordinario? Me parece extraordinario, sobre todo porque antes de esta novela, la gente la conocía, pero no necesariamente, como nos pasa a todos. La creía capaz de producir una novela de esta estatura, de este impacto. Varias personas me han dicho, y esto te lo digo al costo, según me lo dijeron, la mejor novela que se escribió en Puerto Rico en el 2013. Maravilloso, maravilloso. Yo lo creo. Esa ha sido la forma en que me han dicho de eso que estamos hablando. Así que para nosotros es motivo de mucho orgullo y satisfacción tenerte en este programa para saber más de ti y saber más de tu novela. Bueno, yo estoy sonrojada, pero no se nota por mi color de piel. Te pasa como a mí. Pero la realidad es que uno cuando escribe, escribe porque es una urgencia que le viene de muy adentro, que necesita decir algo, necesita decir eso particularmente. Y no pensando que la crítica va a opinar de tal manera o de tal cosa, pero sí, en mi caso particular, que el lector, el que me lea, este lector de a pie, pueda comprender o entender por lo menos lo que queremos decir, aunque lo entienda a su manera, pero que de alguna manera sea confrontado, transformado y conmovido. Muy bien. Yo pienso que conmovido es una palabra clave en este asunto. Cuando se me ha preguntado en muchas ocasiones cuál es la función de la literatura, y en experiencias como esas, la gente tiende a versar, a filosofar sobre la función de este trabajo, de este gran oficio. Yo siempre pienso que la función fundamental es conmover, es conmover. Es provocar que una pieza en tu mundo emocional, en tu mundo psicológico, se mueva, ya sea porque lo que lees te estremece por lo bello, te estremece por lo terrible, te estremece por lo dantesco, no importa, pero algo se conmueve dentro de ti. Y yo creo que ese es el éxito. Yo creo que sí. Yo creo que en la palabra, y lo dice la Biblia para hacer referencia a uno de los libros preferidos de Rubí, y también tuyo, de Dalia Estela, en el principio fue el verbo. Y el verbo es lo que define todo. El verbo es la herramienta con que construimos nuestra realidad. La identificamos, le damos nombre a las cosas, le damos nombre a las emociones, le damos nombre a las decisiones, y construimos la realidad con palabras. Luego, es precisamente con palabras con que somos capaces de transmitir las emociones que nos definen como seres humanos. No son las palabras que escribimos para definir los procesos en los cuales nos podemos sumergir, o a los que nos podemos entregar, o los que rigen nuestras vidas, sino son aquellas palabras que sacan de nosotros la emoción que nos define como ser humano. En un plano es identitario. Tú no puedes ser quien tú eres sin la palabra que te ubica en el lugar y el tiempo, pero en el plano individual es la palabra la que te permite definir quién tú eres y qué de tu alrededor tiene significado para ti. Bueno, yo lo creo ciertamente porque justamente en mi novela, En el umbral de tu voz, bueno, desde el título estamos hablando, ¿no?, de la voz, y está planteado justamente el asunto de la palabra. En algunos momentos yo creo que todas cosas comienzan con preguntas, y yo me preguntaba precisamente, esto que hablamos de la palabra, ¿qué tal aquel que no tiene voz? ¿Dónde está la palabra? ¿Cómo se define? ¿Y cómo lo definimos nosotros como sociedad por el hecho de que no puede tener un lenguaje verbal? Entonces, este asunto del lenguaje que ha sido dado a nosotros los seres humanos, los hombres para distinguirnos incluso en la creación de Dios, ¿dónde está entonces este lenguaje? Y máximo con las cosas que estamos viviendo, ¿no?, donde sirve la palabra para unirnos como nos ha unido a nosotros, pero también sirve como una incomunicación. Estamos viviendo un tiempo de incomunicación. Entonces, es algo que atraviesa, yo creo que más que esta novela, me atraviesa a mí, yo creo que en toda mi obra, de alguna manera. Para información de los amigos y amigas que sintonizan de letras, estamos hablando de la novela de Dalia Estela, En el umbral de tu voz. Una novela de una portada apabullante, espectacular, tan en armonía con el texto, tan sugerente también, ¿verdad?, para decir. Pero de la novela vamos a hablar en un rato. Vamos a seguir las recomendaciones de nuestro querido amigo y compitrón, José Murati, quien nos propuso, hablemos con Dalia Estela primero sobre su vida. ¿Quién es Dalia Estela? Bueno, Dalia Estela es una mujer que sueña, que realmente vive apasionada, apasionadamente también, y que de alguna manera siempre la palabra ha estado presente en todos los renglones de mi vida. Tanto con la profesión que inicialmente tomé como abogada, tanto antes de eso en la canción, que no es otra cosa que la música palabrada, como en la escritura, ¿no? Así que, ser humano común y corriente que le gusta la palabra. Tú eres originalmente de Guayama, ¿no? Yo soy de Guayama, sí, de la tierra de Pales. Y eres de Guayama y... Lo dice con este orgullo. Sí, con este orgullo, pero... La tierra de Pales. Exacto. Y, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo... ¿Qué te inclinó en la dirección de identificarte con la palabra en todos los distintos contextos en que posteriormente, entonces, decidiste seguirla? Bueno, mira, yo creo que hay una anécdota muy peculiar que me distingue, yo creo que cuando vamos a pensar en mi niñez y la palabra. Yo no tenía muñecas favoritas, ninguna. A mí realmente las muñecas no me llamaban la atención, excepto una. Y esa me la había regalado un tío mío, y era muy peculiar porque era una muñeca que tú le apretabas el pecho y grababa. Entonces, yo no tenía nombre la muñeca, yo no la peinaba ni le daba comidita, pero era mi juguete, uno de mis juguetes favoritos, porque yo me iba cerca de las personas y apretaba el pecho de la muñeca y les grababa. Y luego, parte de mi juego era verle las caras a ellos cuando le decía, mira, ven acá, ¿quiere escucharte? Mira lo que te va a decir la muñeca. Y entonces, le ponía, entonces las caras de ellos como que, ea. Así que, este asunto de la palabra, de ver las expresiones, de capturar la palabra, yo creo que hace un poco yo sigo haciendo eso. O sea, el solo que ya no es con la muñeca, es conmigo. Yo escucho las voces de otros, las atesoro dentro de mí y las grabo. Y luego las plasmo. Otra cosa de la infancia que te puedo decir es que la señora, mi mamá es maestra jubilada, mi papá es servidor público, pero entonces, pues, ambos iban a trabajar. Y entonces, había esta señora que amo muchísimo, que nos fue criando en lo que íbamos a la escuela. En mi caso, yo estuve ya los cuatro años en la escuela, pero, pues, Lucy me cuidaba. Entonces, como yo no jugaba con cosas normales, ella lo que hacía era que cogía los magazines de sillas. Y entonces, me hacía historias con los modelos que aparecían ahí. O sea, que Lucy era narradora, aunque no escribiera. Oral, oral. Lucy es una cuentera. Lucy es una cuentera. Esto es un cuento. Entonces, Lucy me hacía los cuentos y yo ahí, maravillada. ¿Para qué? Porque al día siguiente, yo le volví a llevar el mismo magazine y le decía, hazme el cuento. Estamos hablando, ¿no? Dos, tres años. Y entonces, Lucy no recordaba. Yo le decía, no, 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 Lucy, pero es que eso no era así. Y ella muy sabiamente me decía, pues, dímelo tú. Y entonces, ahí yo venía y le narraba el cuento. Qué fascinante. Tú vienes narrando hace muchos años, muchos años. Qué interesante. Qué bueno que le pregunté sobre la niñez, porque ahí está la raíz de todo. O sea, yo quiero decir algo. Tienes mucha razón. Nos vamos ahora a una pausa. Regresamos al segundo segmento en su programa de letras. Y estamos con la escritora puertorriqueña, Dalia Estela González, y su novela, En el umbral de tu voz. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Lora, 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 dime dónde te puedo ver bailar. Ay, lora, 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 dígame. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, es la bomba que te tocó. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, es la bomba que yo bailaré. ¿Dónde te puedo ver bailar? Eh, quiero yo buscarla ahora. ¿Dónde te puedo ver bailar? Porque usted se goza la bomba como va. ¿Dónde te puedo ver bailar? Eh, quiero que usted baile bomba. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, porque la quiero ver yo bailar. ¿Dónde te puedo ver bailar? Nadie baila bomba buena. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, como usted la baila, mi negra. ¿Dónde te puedo ver bailar? Eh, lora, 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 dígame. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, porque la quiero ver yo bailar. ¿Dónde te puedo ver bailar? He corrido toda la isla. ¿Dónde te puedo ver bailar? Eh, y no la he podido yo bailar. ¿Dónde te puedo ver bailar? Por eso quiero decirle a usted. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, ahora viene Tony Maffey. ¿Dónde te puedo ver bailar? Todo el mundo comentando está. ¿Dónde te puedo ver bailar? Que esa nena baila de verdad. ¿Dónde te puedo ver bailar? La mara que el primo con el cual. ¿Dónde te puedo ver bailar? Y Lore bailando y nada más. ¿Dónde te puedo ver bailar? Cuando hablo usted con el tambor. ¿Dónde te puedo ver bailar? Es que dale la bomba mejor. ¿Dónde te puedo ver bailar? Lindo suena el ritmo con el cual. ¿Dónde te puedo ver bailar? Baila el sentimiento en el chica. ¿Dónde te puedo ver bailar? Digo cuando la veo bailar. ¿Dónde te puedo ver bailar? Es donde la reina del chica. ¿Dónde te puedo ver bailar? Regresamos al segundo segmento de nuestro programa de letras. Aquí con la escritora Dalia Estela González. Estábamos conversando con Dalia sobre su niñez, sobre su crianza, sobre el personaje de Lucy en su vida. Y luego en la adolescencia, Dalia. Bueno, luego en la adolescencia ya llegó la guitarra, ya llegó más directamente la música. Aunque siempre estaba desde la infancia, llega la cierta inmersión en los procesos de alguna manera políticos del país, acompañando a mi papá. Y llegan también entonces las letras. Yo siempre escribía, ¿no? Yo siempre escribía, escribía. Quería conversar con mis padres algo muy profundo. Realmente, aunque sí tengo la apertura con ellos, la tenía, pero solía escribirlo en la noche y pasarle la hoja por debajo de la puerta para que lo vieran en la mañana. Y entonces ellos lo tenían ahí. Y entonces comienzo a escribir, comienzo a escribir algunas cosas. A veces comencé, obviamente, con la poesía. Todo el mundo, yo creo que de alguna manera nos toca. Luego me fui moviendo hasta... Pero no es hasta que ya en la adultez que comienzo entonces a escribir con cuentos. Comienzo cuentos y comienzo en el periódico, a publicar una columna en el periódico regional de Guayama que se llamaba El Nuevo Impacto. Y la columna se llamaba Cuenta Alma. Entonces yo comencé a publicar mis cuentos ahí. Y de alguna manera se empezó a levantar un poquito la gestión cultural también en Guayama a través de eso, con tertulias y todo lo demás. Y entonces ahí comenzamos. ¿Y por qué esa inclinación en algún momento, con tanta influencia de las artes, hacia las leyes? A pesar de que a los abogados le dicen letrados por el dominio del verbo, o por lo menos el verbo codificado. Pero sin embargo, como que hubiera pensado que te hubieses inclinado más o por la escritura, o por la enseñanza, o por la música. Pues la música fue más una encrucijada que la escritura. La escritura tal vez porque la veía como una extensión de mí misma. Y no la veía como un asunto para estudiar. Por un lado. Por otro lado, sabes que ahora tenemos el beneficio de que alguien, tu hijo o tu sobrina te dice quiero ser escritora. Bueno, no hay problema. Pero hace unos años atrás eso no se estilaba. Y entonces, pero también yo creo que era como parte de una extensión. No lo veía como algo para estudiar. Y sí, este anhelo de la justicia y de poder darle voz a quienes no tenían voz. Que por ahí es que entro yo con el asunto de leyes. Yo siempre me planteé, porque en la escuela me pasaba, a que él lo regañaban, lo ponían en disciplina, lo castigaban. Allí iba yo a abogar por él. Abogada natural. Eso es en esencia lo que somos. Usted guarde el silencio que se puede meter en problemas. Déjame usar mi voz y yo hacer el planteamiento. Y hasta cierto punto, cuando comienzo a ver esto ya más en serio, me doy cuenta que hemos, o sea, por lo menos los abogados litigantes. Hacemos cuentos. Somos narradores. Entonces, al fin de cuentas, allí está en tela de juicio cuál es el cuento más verosímil, no necesariamente el más verídico. Y sin querer, lo estamos practicando a diario, porque yo soy abogada litigante. Entonces, a diario, en cada una de las cosas, aunque ya me había alejado un poco, o sea, practiqué la voz criminal un tiempo, no durante todo el tiempo, lo hacía. Así que yo creo que se confundió el asunto de... Y en un momento dado, más estaba inclinada entre leyes, medicina y música. Mi mamá viene por la rama de la ciencia y me influenciaba bastante ese asunto y me encanta el asunto de la ciencia. Pero mi papá venía por el área de la ciencia política, el servicio público, todo esto, entonces, por ahí. Y la música, porque estaba ahí, ambos son músicos, mi mamá es pianista, mi papá es percusionista. Y entonces estaba ahí. Pero un día le pregunté a mí, bueno, me dan, yo estudié en Crohn y me daban una beca para estudiar música en Berklee. Y yo le dije a papá, mira, quiero ver si, no sé, no sé qué voy a hacer, si leyes o música. Y él me contestó de siempre, ¿no? Estudia leyes primero, música después, porque ya de todas maneras no te vas a morir de hambre. Claro. Y tienes con qué comprar la guitarra. También, sí, no te voy a estar comprando la guitarra así. Así que por ahí hubo algo de eso. ¿Eres una mujer de iglesia, Dalia? Soy una mujer de fe, sí. Y creo que la iglesia de nuestro señor es su novia. Así que en ese sentido, sí, me congrego. Y no puedo divorciar por ser una mujer de fe, no puedo divorciar lo que escribo con lo que realmente soy, porque no se mide este asunto, yo no lo veo como un asunto de religión, esta persona que es religiosa. Así que sí, completamente, soy una mujer de fe. Muy bien. Tienes una pregunta, José. Que creo que hasta cierto punto hay discrimen, un poco. Porque si yo dijera, los escritores que han dicho, pues, soy ateo. Por ahí va mi segunda pregunta. Pues, ay, qué bueno, qué intelectual. Pero si dices, soy creyente, te empiezan a mirar como que aquí me vienes a estar de la fundamentalista. Esto me viene a ceremoniar. Y algo que me ha llamado, o sea, que me complace es que en el umbral de tu voz tiene muchas lecturas. Una podría ser por el asunto de Babel, pero no necesariamente hay ningún planteamiento de panfletista ni nada por el estilo. Realmente mi pregunta iba por ahí. Hay una visión bastante estereotipada de cómo es un escritor o una escritora. Y se piensa que son seres descreídos en alguna medida, que viven en el sumum de lo escéptico. Y que ateo es una palabra que da mucho estatus, ¿verdad? Y le respetamos a cada cual como defina su mundo de valores. Pero es interesante ver cómo tú armonizas, ¿verdad? Tu mundo de fe con tu mundo literario. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Tú te has sentido personalmente discriminada? Bueno, lo que pasa es que yo, no, o sea, directamente no me han dicho así, no vas a ir a tal sitio. O no vas a dar tal curso. O no te vas a... Pero, por ejemplo, yo como no lo veo como algo que yo me quito y me pongo, sino viene conmigo. Me parece, y donde quiera que he ido, lo que sí he visto son rostros cuando me paro y hablo de la novela y digo, esta novela me la dio Dios. Él es el verbo y él realmente me la dio. O sea, yo no voy aquí a agradecerle a cuán inteligente soy o cuán versátil, claro, que mi dadones y todo esto, pero cuando me he parado, y lo he dicho, por ejemplo, en la biblioteca José Luis González de la Universidad del Turabo, pues, vi rostros de gente que dijeron... Pero luego, después de ahí, no pasó... ¿Piensas que has perdido lectores? ¿O que hay un público que de entrada no busca tu literatura partiendo de eso? Creo que ha sucedido lo contrario. Creo que en el umbral de tu voz has sido lo suficientemente capaz para poder quitar un poco ese discrimen y saber que sí, que hay un texto, que no hay que mirar necesariamente la creencia y que hay una voz ahí, el que la puede escuchar bien y es que no también. Muy bien. Sí, porque este discrimen puede venir en ambos lados. También, obviamente, dentro de la iglesia pueden decir, oye, ¿por qué estás en este mundo literario? Claro, claro. Entonces, que se da en ambos lados. Y, obviamente, pues, porque tenemos que hablarlo, porque tenemos que... Yo tengo algo que decir. Claro, y lo irónico de todo esto es que las personas que se llaman a sí mismas ateas resienten mucho la imposición de los fundamentalistas, pero crean un fundamentalismo propio cuando rechazan... Interesante. El planteamiento de las personas de fe que deciden escribir también. Es cierto, es cierto. Nos quedan unos segundos en este segundo segmento. Vamos a regresar en el tercer segmento y vamos a hablar en el umbral de tu voz. Vamos a hablar con Dalia sobre los momentos en los que escribió este texto, las experiencias y qué le ha dicho la gente de su novela. Regresamos en breve. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y Esta Estación. Y di no a la violencia machista, que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos, amigos, al tercer segmento de su programa de letras. Estábamos conversando hace unos instantes con Dalia Estela González sobre el proceso de escribir esta novela. ¿Quieres contarnos y contarle a la audiencia, Dalia, la experiencia que tuviste con tu comité de tesis? Bueno, con el comité de tesis fue bien interesante porque algunos no saben que esta novela fue mi tesis en la maestría de creación literaria. Y entonces, pues hay que conformar un comité de tesis del director y dos lectores. Mi director fue Lidio Latorre, que le agradezco muchísimo. Y entonces estaba Luis Aldaña, que son también colegas, abogados, y el doctor Yamil Samalot, que es fraile en una misión, me parece que es en Bayamón. Y es una persona, ¿verdad?, que tiene su doctorado también por el lado de las artes, de la literatura, con un trabajo extraordinario del carnaval en Bactín, tomando Brasil. Y políglota, sabe como diez idiomas. Entonces, cuando le entrego la novela, el manuscrito, y me lo devuelve, me acuerdo como ahora, estábamos en la tertulia, y me dice, una de las cosas, de las muchas cosas que me atrapó de la novela y me entusiasma de la novela, es que no hay un panfletismo. Hay una interpretación apoyada en las escrituras respecto a este asunto de Babel y los materiales de construcción que se dieron del ladrillo con Babel, y una interpretación a través de unos anónimos y sin número de cosas, pero está literariamente tan bien trabajada que no le hace estática al lector cuando lo lee, sino que está ahí, y el que, bueno, el que quiera oírlo, que lo oiga, el que lo quiera leer, que lo oiga, y si lo vio, pues bien. Interesante. ¿Qué te movió a escribir esta novela? Esta novela surge, bueno, mi tesis, yo la quería hacer de cuento originalmente, cuando yo entré a la maestría, y Rubí sabe que también está más dirigido a cuentos, toda la maestría. Entonces, estoy en el penúltimo taller y escribo un cuento que se llama Más fuerte que las palabras. Donde era la historia de un niño que no tenía, tenía un lenguaje verbal pero parcial. Él lo que le hacía a él es que no decía verbos. Y sufría de la condición de autismo que, igual que en la novela, no se dice, se muestra. Entonces, cuando termino y estamos en el taller conversando, como parte del taller, hay una compañera que me dice, oye, pero yo creo que tú puedes hacer aquí una novela, y el cuento estaba situado en México, y me dice, llevas a esta familia de Puerto Rico para México, me hizo como que la trama. Y yo, a mí, lo que me quedé fue, de aquí puede salir una novela. Entonces, uno esta parte de ese cuento, con esa idea del cuento, con mi pregunta de dónde están las palabras, dónde está la voz, cómo piensan, cuál es ese mundo caótico que podemos ver, pero donde nosotros también estamos padeciendo de un autismo colectivo. Y todas estas ideas comienzan a fraguarse en mi mente, y bueno, de ahí sale Sergio Hurtiada, el personaje, el niño, este personaje que a mí me enamora. ¿Qué nos dice Sergio sin los verbos? Bueno, el cuento Sergio dijo todo, de hecho hay una anciana en el tren, hay un tren también allí, donde le dice, bueno, qué bien, porque a fin de cuentas aquí se han gastado los verbos, las acciones. Así que es bueno que él, pero al final en el cuento él emite un verbo. Pero en el caso de la novela, es que no hay ni siquiera verbos. Aquí sabemos de la vida y el pensamiento de Sergio por un, obviamente, porque podemos adentrarnos en su mente, a veces con un fluido de conciencia que él tiene, pero un diálogo interior que es el que nos lo muestra, porque Sergio dice que se le caen las palabras. Entonces, yo creo que el que se le caigan las palabras nos demuestran muchas cosas, dónde se le caen las palabras, por qué se le caen las palabras, se nos caen acaso las palabras a todos nosotros, cuando se te han caído las palabras, por qué ha sido. Así que... ¿Qué palabras se te caen? ¿Qué palabras se te caen? ¿Cuáles son las palabras que puedes rescatar? Y Sergio tiene una manera de pensar, Sergio Urtiaga tiene una manera de asociar, de razonar, que yo creo que sí termina siendo también una invitación al lector de que debemos ver las cosas desde esa otra perspectiva, desde que no solamente una empatía con niños o adultos con autismo, sino con la empatía necesaria que necesitamos para salvar lo que yo creo que está de ese lado. Luis Rafael Sánchez, uno de los grandes maestros de la literatura puertorriqueña, trabaja en muchas instancias el lenguaje como personaje, trabaja el lenguaje como elemento fundamental para la convivencia social, para la articulación de la convivencia social. Saramago, el gran Saramago, trabaja los temas bíblicos en una de sus grandes novelas, de sus grandísimas novelas, El Evangelio según Jesucristo, una pieza inexplicablemente extraordinaria, más allá de lo que alguien pudiera pensar. Pregunto, ¿son dos referentes en tu obra? ¿Alguna, algo habías trabajado antes, lenguaje y Biblia? Bueno, yo sí lo había trabajado en cuentos, lenguaje y Biblia, pero creo que desde el punto de vista cuando me siento a escribir la novela, hay algo que realmente yo me abstraigo, es que todos tenemos influencias, yo creo que yo como escritora tengo una gran influencia sobre, aunque ya lo maté, ¿verdad? A mi influencia, a Faulkner, pero creo que tengo una gran influencia, ¿no? Es alguien que ha influido en mi vida literaria, mi abuelo literario, por así decirlo. Esta gente resucita cuando uno menos se lo espera, ¿sabes? Exacto, y está ahí y tú dices, mira. Es cierto. Pero a mí me parece que aquí más que otra cosa, yo lo que necesitaba, o lo que yo me planteé fue la palabra. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Y estos que no tienen lenguaje, verbal, verbal. Claro. Cómo se expresan, dónde tenemos, cómo es que hemos desgastado la palabra. La palabra fue caída también y nosotros qué hemos hecho con ella. Es como Bactín decía sobre el acontecimiento del ser y esta ausencia del valor ético en la palabra. Entonces, en teoría se puede leer y nos podemos sentar, pero yo sentía la urgencia de hacerlo en una novela. Yo encuentro el tema fascinante porque quizás por mi fascinación por la palabra, yo no concibo la realidad sin palabra. En otras palabras, si yo miro a mi alrededor, miro aquí, yo miro pared, yo miro rubis, yo miro Marcel, miro micrófono, miro aire acondicionado, todo esto le da sentido al entorno. Y estoy hablando de un entorno inmediato, si me voy afuera, pues es la calle, es el cielo, es la gente, es el planeta, es el universo. O sea, qué es universo, ¿verdad? Cómo las palabras nos ayudan a darle sentido a todo eso que miramos. Ahora, cómo concibe la realidad quien no utiliza las palabras y cómo tú te adentras, cómo tú, Dalia Estela, como narradora, te adentras en esa realidad para describir un mundo donde la palabra no es necesariamente la herramienta principal. Mira, yo creo que es una excelente pregunta porque me lleva al inicio de la novela. El inicio de la novela comienza, si me lo permiten, dice, pienso, bueno, el inicio es, y el niño, al parecer distraído, guardaba para sí las palabras. Pienso en dibujo, tengo muchas fotos en mi mente, pienso porque guardo todas las cosas en mi cabeza. Las palabras tienen dibujo y yo poder verlas, entender lo que son. Hay palabras que no entiendo, mira, señala, debajo, encima, mañana, hoy, no las conozco. Yo veo mamá, arroz, agua, comer, papá, violeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y después dice, palabras no quieren salir por mi boca, se me caen las palabras. Gris, cuando mamá nos dice, vamos, yo sé que es irnos porque en mi mente, mi mente ve cuando un día mamá me toma de la mano y dice, vamos, y salimos rápido por la puerta. Gris no es un color. Gris es el lugar a donde caen mis palabras. Gris también es el apellido de una cosa que tenemos por dentro que se llama materia. Entonces, aquí entras a un niño que, si, para nosotros el lenguaje, la palabra es lo cotidiano, es lo usual, pero ellos y muchos piensan en imágenes. Claro. Entonces, en esa imagen está, obviamente, está la palabra. ¿Cuántas palabras dijo ahí? Estas yo las entiendo. Pero nosotros hemos vivido un mundo de lo abstracto. Y una de las cosas que a mí más me ha conmovido con relación a la reacción de la novela es que el 12 de mayo hubo una conferencia, o sea, sobre el autismo, un simposio, donde había un joven con Asperger y él se paró allí. No ha leído la novela. Y Rubio y José le dijo, a mí a veces no encuentro las palabras, se me pierden. Entonces, que alguien que realmente padece la condición te venga y te diga, porque el autismo aquí es un pretexto, es una metáfora. Claro, claro, claro. Es interesante. Este tema es para cuatro programas. Yo vengo. Segundo que sí, y sería un placer recibirte y conversar sobre esto. La pregunta que levanta José es la pregunta milenaria que levantó Aristóteles. ¿Se puede vivir, se puede pensar sin palabras? ¿Se puede pensar sin palabras? Yo pienso. Y entonces, ¿cómo Aristóteles explica el diagrama del pensamiento? Y te dice, no, comenzamos percibiendo el mundo con los sentidos, ¿verdad? Claro. Pero luego nombramos a cada imagen con un concepto. Entonces, concepto más concepto es igual a pensamiento. De modo que, en síntesis, ¿verdad?, realmente no se puede pensar sin palabras. La palabra es como el gran patrimonio de la historia. Pero, sin embargo, lo que plantea Dalia, y la pregunta, ¿verdad?, pues, fue hecha con mucha premeditación, sin alevosía. Era precisamente eso, o sea, cómo tú, como narradora, te adentraste dentro de la psiquis de quien no tiene palabras para describir su realidad y poder relatarla de tal forma que nosotros, cuando la escuchamos, cuando te leemos, decimos, sí, así mismo es. Y eso lo vamos a tocar en el próximo segmento. Perfecto, en el próximo segmento. ¡Cultúreate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultúreate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio. En línea con tu mundo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la vez. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas prohibir. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas prohibir. Ay, no te vengas prohibir, no te vengas prohibir. Bailando la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas prohibir. Sí, José, este es el cuarto segmento. Es que yo estaba deseando que fuera el tercero. Lamentablemente es el cuarto segmento. Se nos ha ido tan rápido porque yo encuentro que es tan fascinante lo que Dalia Estela ha logrado. Yo creo que tener la capacidad de poner en palabras lo que ninguno de nosotros somos capaces de entender a cabalidad de lo que siente un ser humano que no utiliza las palabras para transmitirnos lo que piensa y lo que siente. Yo creo que eso es magistral. A mí me parece bien. Yo tengo que darle nuevamente las gracias por su invitación aquí. Porque la novela tiene segmentos de radio. Hay libretos literalmente de radio. Y el poder conversar en este espacio para lo que... O sea, el personaje de Sergio le fascinaba a un locutor de radio llamado Rodolfo Santos por su voz. Porque esto que estamos haciendo, aunque va a salir digital con imagen, no es otra cosa que lo que nosotros nos terminamos necesitando, apoderando de esta voz. Por eso la radio no ha muerto a pesar de que existe la internet, a pesar de que existe la televisión. Porque la calidez que se da en la voz, todo lo que se puede transmitir a través de la voz, lo tiene la radio. Esa intimidad incluso de poder llegar hasta tu oído, que no lo tiene la imagen. Entonces, hacerlo aquí con ustedes, para mí es algo bien especial. Y entonces, ver que incluso, por un lado el lenguaje, como bien Rubí estaba diciendo, sigue siendo, es un protagonista en la novela. Pero también lo es la ciudad. Lear es un personaje. Hay un cuarto capítulo en que se describe. De hecho, hay una... Yo me percaté el otro día que hay más descripción de Lear que de los personajes. De los demás personajes. Tú nunca sabes cómo es Sergio, finalmente. No hay una descripción física de él. Pero hay una descripción arquitectónica, física, emocional y social de Lear. Que es el personaje más descrito en toda la novela. Háblame de esa metáfora del tren. El tren versus la torre. La torre que representa, ¿verdad? Lo que no se mueve. Lo que queda ahí varado como un gran elefante blanco. Háblame de esos dos opuestos. Pues mira, yo tenía el asunto de la torre claro. Precisamente con esa metáfora, como bien lo has podido magistralmente explicar. Y que muy poca gente se percata de ello. Así que lo que yo quería era conseguir algo que fuera todo lo contrario y en movimiento para poder utilizarlo como un cronotopo donde realmente estuviese marcando las partes de la novela en donde el tiempo y el espacio se condensa y se recrea. Y por eso él es, el tren se llama metáforis y no es casualidad. Por eso es que inicialmente el niño donde único hablaba en su momento era en el tren. Por eso es que el tren es un neurotransmisor. El neurotransmisor, si lo estamos viendo como la ciudad, como el cerebro de un niño autista, es el neurotransmisor que conecta las partes. Y en este caso conectaba al barrio Monjo, que es donde está toda la emoción de la ciudad, los artistas, con lo que era la frialdad arquitectónica. Entonces el tren que condensa el tiempo y expande el espacio era para mí la metáfora perfecta. Excelente, excelente. Yo estoy un poco confundida, no con Dalia Estela ni con la novela. Yo no sé si cuando Marcel me hace así es que me quedan cuatro segundos, cuatro minutos o es que su mano es hermosa. Cuatro minutos. Cuatro minutos nos quedan, Marcel. Bien, aún nos quedan cuatro minutos. Qué bueno. Vamos a sacar del máximo a Dalia Estela en este periodo. Sí, sí. Hay una lectura que hacen los académicos, Dalia Estela. Y pueden rescatar en esa lectura un caudal de símbolos, de estrategias literarias. Pero hay una lectura que hace el pueblo. Sí. La lectura que hacen los que yo llamo los sencillos, ¿verdad? Los que no se han adiestrado en esas artes, pero que tienen, ¿verdad?, una profundidad en su lectura. ¿Cuál ha sido la experiencia con los no académicos? Pues extraordinaria. Yo primero anhelaba esa reacción y tener esa retroalimentación de ellos primero antes que de cualquier académico. De verdad, yo me sorprendían las críticas. Yo ni siquiera esperaba que fueran a prestarle atención al umbral de tubo a nivel de los críticos. Pero sí me urgía, era una urgencia que este, de a pie, del cotidiano, del que uno se encuentra, sí me leyera. Para mí eso sí era una urgencia. Entonces, ha sido extraordinaria porque han entendido, han sido comentarios que van desde Dalia, quiero agradecerte porque leí en el umbral de tu voz y salvaste, quiero agradecerte porque salvaste mi matrimonio conmigo. ¿Por qué? Sí, porque yo vivía en Lear y esta novela me confrontó y yo salvé mi matrimonio porque realmente me vi y obviamente hubo este asunto de conmover y de transformar. Se creó el proceso. Personas jóvenes, universitarios que han leído la novela, que han reseñado la novela en sus blogs. Maravilloso, maravilloso. Personas que son mayores de edad y decían, llevaba tiempo que yo había abandonado las lecturas de la literatura en Puerto Rico porque muchas de ellas me parecían o que eran más de lo mismo en términos de Luis Rafael Sánchez y en ese sentido pues ya ahí me las leí. Y lo nuevo que estaba saliendo, que era lo que ellos a lo mejor tenían acceso. Yo vivo en Guayama, ¿verdad? No está la tertulia ni está en las demás librerías. Son cosas que eran, que no me edificaban, que no nutrían mi espíritu, no me hacían recrear el espacio. Que aquí, como dije, no hay mucha descripción, pero todo el mundo dice que es muy fílmica la novela. Aún estamos hablando de las personas que está el lector, ¿verdad? No académico. No académico. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa experiencia de tener, mi profesora del Centro de Estudios Avanzados, la doctora Ana Irizarry, siempre decía que cuando uno escribe y publica ya su narración ya no le pertenece, le pertenece al lector. ¿Qué te provoca escribir en adelante la reacción que ha tenido ese público no académico con esta novela? ¿Qué te has planteado a ti misma como, ok, esta es mi próxima meta, esto es lo próximo que me gustaría explorar como escritora, como narradora? No me lo he planteado así. Sí, lo que he planteado es que cuando yo escribí esta novela, siempre cuando la escribí sabía que venía una segunda y una tercera parte. Entonces, esta es la primera parte de lo que hay que decir. Falta, y estoy trabajando en eso, pero en el ninterín están, entonces se atravesaron los cuentos, que es lo próximo que va a salir de inmediato, pero hay una segunda parte donde hay unos personajes que se repiten, hay otras ciudades y entonces está corriendo. Y nos prometes que cuando esa segunda parte salga vendrás nuevamente. No, yo prometí que venían más. Sí, ¿no? Bueno, de hecho, estamos hablando de que en julio Dalia va a tener una presencia recurrente. Sí, 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 va a estar aquí dándonos apoyo y consolación en tu ausencia. En mi ausencia. Un zapato difícil de llenar, pero estamos ahí hermanados, así que... Todo lo contrario, yo creo que tu capacidad de sintetizar, como lo hiciste el otro día en Plaza de la Cultura, es una destreza extraordinaria y todo el mundo se fascina con tus análisis. Así que el aplauso lo dije, el aplauso habló por ti el otro día. Le aplaudimos, le aplaudimos de verdad. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Siempre lo lamentamos, pero hoy como que hoy lo lamentamos mucho, mucho. Ha sido un placer tener a Dalia Estela González con nosotros, con su novela En el umbral de su voz, que se consigue, ¿dónde, Dalia Estela? En el umbral de tu voz se consigue, por supuesto, en Amazon, tanto en e-book, libro digital, como en libro físico. Se consigue en la librería mágica, también, y así que básicamente ahí las tenemos. ¿O me escriben? Lean, lean en el umbral de tu voz. La buscan en Facebook y la escriben, ¿cómo no? Nos volveremos a ver el próximo jueves. Hasta luego. Somos Bonita Radio. Síguenos en www.youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.